¡Vamos! ¡Te haré un recorrido! Esta es mi pequeña y amada burbuja. Contiene el más seco... ...y puro... ...aire de todo el mar azul. ¡Oh! En esa fuente se baña mi pájaro. Allí está mi roble... ...que me provee de aire extra. Esta burbuja está hecha del más fuerte poliuretano. ¡Otra forma de decir plástico! ¿Escuchas a mis abejas? Te lo digo. No fue fácil llegar acá. Primero tuve que cargar todo un viejo barco. Luego los ojos de Houston me llegaron a bajarlo todo... ...y después que suben aquí tuve que decorar y ambientarlo como en casa. ¡Vamos! ¡Es hora de tomar el té! ¡El meñique! ¡El meñique! ¡Te traje flores! ¿Para mí? ¡Qué amable! ¿Te sientes bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Sabes? Eres la primera criatura del mar que me visita. No entiendo por qué. ¿Quieres algo en particular? ¡Agua! ¡Agua estaría bien! ¡Las pondré en un florero! ¡Tómate tu tiempo! ¡Debo salir de aquí! ¡Me caes bien! ¡Podemos hacernos grandes amigos! ¡El meñique! ¡El meñique!